Ayer tuvimos la primera toma de contacto con los 18 candidatos para representar a España en Eurovisión 2023. En esta gala hemos podido conocer un poco mejor a cada uno de los artistas y escucharlos en directo. En este vídeo os voy a hablar un poco de mis impresiones con estos artistas, las canciones y qué podemos esperar más o menos para el Benidorm Fest. Al final del vídeo os dejaré mi top de artistas según el hype que me han creado y todas las sensaciones vividas ayer en la gala. ¡Vámonos! ¿Quién nos diría que Televisión Española iría a hacer una gala antes de una final nacional como es el Benidorm Fest para que podamos conocer los artistas un poco mejor? Esto hace nada, dos, tres años, inviable. Pero bueno, me alegro de que lo hayan hecho y porque además creo que es bastante inteligente hacerlo porque nos crea más hype. Además de que las cosas irán cambiando, ahora conocemos a los artistas pero no las canciones, los hemos escuchado. Tenemos estas primeras impresiones, cuando salgan las canciones seguro que cambiarán y cuando llegue el Benidorm Fest volverán a cambiar segurísimo. Entonces me parece una muy buena estrategia por parte de Televisión Española para que estemos enganchados desde ya a todo lo que tenga que ver con la preselección española para Eurovisión y para mí, sin duda, todo un acierto. A ver, es verdad, ha habido algunos problemas de sonido con algunos artistas pero es que al final creo, creo de verdad que esto tiene que ver con las productoras, con las discográficas que están por detrás. Al final se ve quien ya es un artista consagrado, un artista reconocido y que ya tiene todo un equipo por detrás trabajando y quien no. Al final yo creo que en algunas canciones sí que parecía más ruido que en el propio instrumental pero creo que esto también tiene que ver con una calidad de producción de la propia canción. Pero bueno, ya hemos tenido esta gala y vamos a empezar entonces con Meller. A ver, Meller, Meller. ¿Qué os puedo decir de Meller? Final, bueno, una voice band recuerda un poco a Younique. Lo que sí es... Me he quedado un poco frío en esta primera impresión. No sé yo muy bien qué pueden traer para el Benidorm Fest. Entonces, si es algo de este estilo, pues bueno, en resumen no sé hasta qué punto son candidatos para poder representar a España en Eurovisión. Vico. Creo que Vico ha sido muy inteligente en elegir hacer algo muy minimalista, algo que potencie su voz. Porque al final, con el poco tiempo que han tenido para poder preparar esta gala, al final tira por algo pequeño, algo que puedas hacer fácil y defender y que al final te hace destacar, ¿no? Y creo que aquí Vico se marca un puntazo. No hay ninguna duda de que esta chica tiene muy buena voz. Sí que a la que se eligió el nombre fui a investigar un poco que podríamos esperar de Vico y me quedé un poco meh. Pero visto ayer la actuación, dices, oye, pues a ver qué nos puede traer, ¿no? Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Seguimos con Raki Reaper. A ver, Raki es una de las artistas que más me ha llamado la atención porque puede traer algo nuevo o fresco para Eurovisión. Al final estamos hablando de hiperpop y no está muy visto. Y tenía mucha curiosidad. Ella como persona o personaje me parece brutal. Creo que tiene un tipo de personalidad y carisma que puede funcionar muy bien, ¿no? Una chica, pues, de a pie, bastante honesta, bastante sencilla, muy graciosa. Pero la canción, comparto completamente de la opinión de Luis Mesa, que ayer puso en Twitter, que parece que la canción está preparada para funcionar con autotune. Esperemos que se haya tenido en cuenta en la canción que sí ha sido elegida para el Benidorm Fest y que no tenga el mismo efecto que ayer la actuación de Dónde Estás. Es una canción preparada para funcionar con autotune. Y sin él queda un poco... bueno, ¿no? Entonces sí que mantengo mucha curiosidad por saber que nos trae Raki Reaper, pero sí que ayer me quedé un poco frío, ¿eh? También con la actuación un poco... me pareció todo un poco messy. Sí, pero bueno. Aritz Arén, ya sabemos que va a traer algo bailable, algo muy estilo Chanel. Bueno, no sé si son los nervios. Recordemos que la gran mayoría de artistas es la primera vez que iban a televisión. Entonces eso también es un factor a tener en cuenta. Y también es algo positivo porque vemos la evolución, ¿no? Hasta el Benidorm Fest o hasta Eurovisión en el caso del ganador. Sobre Aritz, no me ha parecido que estuviera muy acertada la elección de canciones. Sí que, bueno, pues te marcas un arcade de Duncan Lawrence para acercarte a los Eurofans. Me parece muy bien. Pero cuando eliges una canción así también tienes que estar seguro de que la puedes defender y defender bien. Y creo que no ha sido el caso. Ayer no pudimos ver todo el potencial de Aritz. Esperemos a ver su canción y también la propuesta para el Benidorm. A ver, Famous. Voz, vamos, tiene la que tú quieras. Y es un chico que canta muy bien. La canción de ayer sí que básicamente él te dice, oye, pues mira lo que llevo dentro, ¿no? Bueno, un buen acierto. Recuerda mucho a Austria en 2018 con Cesar Samson. Yo lo reconocí automáticamente y lo comparé de forma justa o no. Al final es como yo lo he percibido. Muy Cesar Samson, ¿no? Buena voz. Tiene tablas. Dice que viene con algo distinto. Entonces, curiosidad máxima. Al final sí que hemos visto que Famous en su trayectoria como artista sí que nos ha presentado poca cosa pero muy variada. No sé si es que aún no ha encontrado su estilo o que simplemente está viendo por dónde puede encajar mejor. Pero curiosidad para ver qué puede traer Famous. A ver, FM. Me he quedado frío, muy frío. La actuación un poco Messi o bastante. Tú no puedes coger en un vídeo. Es decir que somos como Chanel y después venir y hacer la actuación que han hecho, ¿no? No es criticar, es que al final yo voy a crear expectativas o no, ¿no? Yo voy a crear una opinión sobre ti según lo que tú me digas, ¿no? O lo que conozca de ti. El sonido bastante regular. Una de las integrantes dice en una sala que hubo justo después en Twitter que tuviera un poco tiempo para prepararse. No tenía muy clara también qué canción quería presentar y son conscientes de que no lo hicieron al 100%. Sí que queda un poco de curiosidad por saber qué pueden hacer, ¿no? Pero creo que el producto al final tirará mucho a Chanel y no sé si España este año tendría que tirar muy por ahí. Sharon, a ver, quien tiene tablas, las tiene. Quien sabe lo que es un escenario, sabe cómo trabajarlo. Sharon viene con algo que entiendo por lo que he podido ver que es algo que hace normalmente en sus shows. Si no es así, decídmelo en los comentarios. Pero sí que Sharon al final es un producto cerrado, ¿no? Sabe perfectamente lo que ha de hacer, sabe perfectamente cuál es, dónde está cómoda, dónde puede lucir y tira por ahí. Sí que nos ha comentado que podemos esperar algo por lo que he podido interpretar algo muy retro, muy ochentero, me arriesgaría a decir. Y que tirará muy por lo que esperas más o menos que haga una drag queen, ¿no? Y me parece pues una propuesta bastante interesante. Veo que también en Twitter la gente tira mucho de Sharon, bueno, desde que salió su nombre como una de las elegidas. Y ayer también pues Sharon se marca un directo buenísimo, con ganas de venir a por todas. Y eso es muy guay. Megara. Tenía mucha curiosidad por verlos en vivo y no me han defraudado. Creo que Megara puede traer algo fresco a Eurovisión. Es verdad que rock en Eurovisión es como bueno, pero sin embargo durante estos años sí que hemos visto que vuelve a entrar el rock. Rock, siempre hay una, dos canciones que traen rock, no implica que tengan un buen puesto. Todo depende de cómo lo trabajes, al final es como todo, ¿no? Se les nota tablas, se les nota que vienen con ganas. Yo los veo con tablas, los veo preparados, me ha gustado muchísimo la actuación. Voz muy buena y presencia en el escenario. Que una buena canción rock puede quedar muy bien en Eurovisión. Tenemos varios casos. Por ejemplo, Turquía en 2011, si no me equivoco, 2010. Sí, efectivamente, en 2010 con manga. Entonces, pues mucha curiosidad y muchas ganas de ver qué traen. De verdad. Agonei. A ver, Agonei es conocido, qué voz tiene para lo que tú quieras, ¿no? Y eso también es algo que te dice, es que, a ver, no es que Agonei te vaya a traer pues un reggaetón, una balada, una canción pop, una canción rock, no. Es que al final Agonei, con la voz que tiene, puede traerte cualquier cosa, cualquier cosa. Creo que la actuación de Cachito ha demostrado pues las tablas que tiene en el escenario, que se sabe mover muy bien, que lo tiene todo controlado. Y eso es bueno. Bueno, pero no sé si tirará de algo así para el Benidorm Fest. Tengo mucha curiosidad por saber qué puede traer Agonei. Alice Wonder. La actuación más intimista de la noche. Me da la impresión que Alice es la típica artista, el típico dark horse eurovisivo. Que en toda la parafarnalia que es Eurovisión, tal, te llega la típica chica con un piano, un piano y voz y se marca un top 10 o un top 5. Y Alice creo que tiene ese poder, la autenticidad que tiene en el escenario, la emoción que transmite. Recuerda un poco a Salvador Sobral. Tiene un poco esa vibe de Salvador en su propio estilo, en su propia manera de hacer y bien hacer en este caso. Tengo mucha curiosidad para saber qué puede traer Alice. Y creo que no se irá muy lejos de lo que hemos visto. Creo que será algo bastante intimista y que puede funcionar muy bien al final. Oye, yo también estoy de acuerdo que este año se envía algo más tranquilo. Fusa Nocta, con luz bajita. A ver, ¿qué quiero destacar de Fusa? Las ganas. Creo que esta chica tiene muchas ganas y que viene pisando fuerte. Creo que le falta trabajo. Creo que le falta, bueno, saber la canción, claro, y trabajar un buen producto. Esta chica, con la mirada que tiene, las ganas, lo puede hacer muy bien en el Benidorm Fest. Sin duda, pero es que sin duda. Siderland. Bueno, pues tenemos catalán en el Benidorm Fest. Considero que Siderland son un poco los Barry Brava de esta edición. Y digo Barry Brava como algo muy bueno. A mí me encanta Barry Brava. Y Siderland, es verdad que ha sido de los artistas porque me ha hecho bailar un poco en el sofá. Y transmiten muy buen rollo. Y que creo que lo pueden hacer muy bien. Espero que traigan algo así de este estilo, muy synthwave, como lo hicieron ayer. Porque creo que puede quedar bien en todo el Benidorm Fest. No sé si lo suficiente como para ganar. Pero bueno, todo depende de la canción, ¿no? Pero creo que Siderland encaja muy bien entre todos los participantes y dará un toque muy guay al Benidorm Fest. Alfred. Para mí la gran sorpresa de la noche. Sin duda. Y me quedo con una cosa de Alfred. La mirada. Este chico viene a por todas, pero es que no me queda la menor duda. Me recuerda mucho a Chanel después de todo el drama, cuando acabó el Benidorm Fest. Aquella mirada del plan, os voy a callar la boca a todos. Y esa misma mirada tenía Alfred ayer. Me gustó mucho el hecho de que diga que una vez vas al festival no puedes salir de él. Es una frase que entiendo que ha sido muy honesta. Todo el mundo que es eurofan entiende perfectamente lo que quiere decir y eso lo acerca mucho a la comunidad. Y eso es muy bueno, ¿no? Sobre la actuación, Alfred, pues, se marca un directazo, un acierto brutal. Y me ha creado unas ganas inmensas de saber qué va a traer. O sea, tengo muchas ganas de ver a Alfred y creo que, cuidado. Cuidado que se viene, sabe con lo que viene. Y viene pisando muy, muy fuerte. De entre todos, creo que es el que viene con más ganas. Y eso es muy, muy importante. ¿Blanca Paloma o White Pigeon? Para mí, Blanca Paloma que esté aquí otra vez es, vamos, cuando vi el nombre pegando brincos en el salón, creo que es un acertazo que venga. Ayer se marcó un directo brutalísimo. Blanca Paloma ahora mismo, ahora mismo es mi favorita. Ya lo era cuando salieron los nombres. Lo sigue siendo después de ayer. No sé si estoy siendo 100% imparcial. Es verdad que el año pasado Blanca Paloma llegó con una actuación completamente preparada para coger y llevar a Eurovisión. Y me da la impresión que va a traer algo rollo fue el fandango. Algo así, de este estilo. ¿Por qué lo digo? Pues por la ropa que llevaba, por los comentarios que hizo en la entrevista y dándole un giro a lo que esperas de Blanca Paloma sin salir de su registro. Blanca Paloma tiene voz para lo que tú quieras y más. Y ayer lo demostró y vamos, ahora mismo es a tope, a tope con Blanca Paloma. Sobre Sofía Martín. Pues, fijaros qué sorpresa. Pensaba que se iba a presentar con Vamos a Bailar. Visto el revuelo que estaba viendo en Twitter con esta canción, pensaba que iba a tirar por ahí. Bueno, fijaros, cuando presentó Tóxica pues me quedé un poco del plan, uy, no sé. No sé, no digo que sea bueno o malo, pero sí que me sorprendió la elección. Sofía Martín tiene potencial, pero le faltan tablas. Entiendo que por falta de experiencia o falta de rodaje. Y creo que de aquí al Benidorm Fest te preparará. Hay que escuchar la canción, claro está. Pero yo la he visto bastante bien. En voz muy curiosa y me esperaba algo completamente distinto. En el directo. Pero no quiero decir que sea malo. Me ha dejado un poco intrigado con ganas de ver más. Sin duda. Con ganas de ver muchísimo más. José Otero. Muy buena voz. Muy buena voz. Sí que llama la atención que no haya ido con uno de sus temas. Creo que irá mucho por este rollo. Una balada potente, un power ballet. Me he quedado con ganas de ver más de José. A ver la canción y a ver qué nos puede traer. Por último, Carmento. Aquí tengo un poco sentimientos encontrados. Creo que tiene muy buena voz. Creo que tiene mucha presencia en el escenario. Y tiene un producto que puede llamar la atención en Eurovisión. Pero roza esa línea de que es una canción de calidad fuera de lo normal o la parodia. No lo digo como algo malo. Al final a mí me gustó mucho la actuación. Creo que es súper honesta. Súper verdadera. Y con un rollo que hace falta. Esa frescura en el Benidorm Fest. En líneas generales que todo es más o menos lo mismo. El mismo tipo de producto. Y Carmento da como un paso al lado y tira a su bola. Y es algo que se agradece. Sobre todo la honestidad. Hosti, aquí con Carmento sí que hace falta escuchar la canción. Y a partir de ahí poder tener una visión y una opinión más clara. Sí que me he quedado con ganas de ver más de Carmento. Mucha curiosidad. Y creo que ayer estuvo muy bien. Entonces, en definitiva. Una vez repasado todos los artistas. Os voy a decir cuáles para mí lo tienen mejor para el Benidorm Fest a día de hoy. Sin conocer las canciones. Para mí, Alfred, Blanca Paloma, Alice Wonder, Sharon y Famous. Tengo muchas ganas de ver a Megara. Tengo muchas ganas de ver Carmento. Fusa Nocta y Rocky Reaper. Ahora, veremos aquí qué pasa en el Benidorm Fest. A ver cuándo salen las canciones. Y bueno, de cualquier forma, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué artistas os han llamado más la atención? ¿Qué artistas os han decepcionado o defraudado de alguna manera? Visto la gala de ayer. Ponedmelo todo en los comentarios. Tengamos una charla sobre esto, que tengo muchas ganas de saber vuestra opinión. Y sin más de momento me despido, señores, y os veo en un próximo vídeo. Gracias.